Descubre cómo gastar tus criptomonedas directamente desde tu billetera, sin KIC, de forma descentralizada y sin intermediarios ni bancos. ¿Te interesa? Quédate a verlo. Disclaimer y comenzamos. Bien, soy Javi y en esta ocasión vamos a ver otra opción más. Ya habíamos visto tarjeta de Xcode y algunas para gastar nuestras criptomonedas. Esta me parece una opción excelente, buenísima. Se trata de Bitrefill en la cual directamente nos podemos registrar o bien conectando nuestra billetera o bien directamente con un email. Que como suelo indicar, mejor si hacemos con un email de ProtonMail o de Tutamail, que son plataformas mucho más respetuosas con la privacidad. No como Gmail con las cuentas de... o sea, Google con las cuentas de Gmail, etc. Entonces mejor si metemos un email que creemos expresamente para esto de una de esas indicadas. Y nada, simplemente le pondríamos la password, la contraseña, confirmamos contraseña. En el código de referido te voy a dejar código, te lo pongo aquí en pantalla. Lo vas a tener debajo también del vídeo y en el primer comentario fijado del vídeo. Ya que aquí tú a tu vez, cuando te crees tu cuenta, también podrás invitar a amigos o a quien quieras. Porque directamente ambos obtendréis. En este caso, tú con mi código vas a obtener 5 dólares en Bitcoin y a mí me darán otro tanto. Después de que gastemos 200 dólares cada uno. ¿Bien? Entonces, pues lo dicho, una manera de generar algún ingreso extra a la par que vas a ver qué pedazo de plataforma. Entonces, nada, hago el registro y entramos para que veáis todo. Vale, pues nada, al registrarme no conseguía que me diese con cupón. En total, que con mi contacto de BitRefill pues lo tuve que hacer y para compensarme pues me ha dado un voucher, un cupón. Y nada, que luego lo cargaré. Así que nada, ya tenemos listo. En concreto, la página para acceder sería bit3w.bitrefill.com barra invite o invite escrito barra Javi Vega. Entonces, vas aquí a Synapse y te aparecerá aquí abajo mi código. Con esto, pues consigues que te den eso, lo que comentábamos, esos 5 dólares en Bitcoin siempre que gastes, después de gastar 200 dólares. Entonces, pues tanto tú como yo recibimos esos 5 dólares. Vale, y una vez dentro, ahora vamos a verlo. Bien, pues una vez que estás aquí dentro, ya verás que tienes de un montón de marcas muy, muy reconocidas y de diferentes sectores para poder gastar con tus criptomonedas. Lo primero, pues fondearías tu cuenta. Le puedes dar aquí, puedes pinchar y aquí le darías a recargar saldo. Vale, entonces aquí le das el que tu límite, te indicarán tu límite de recarga es 2.000 dólares por transacción. Entonces, cada vez que quieras hacer, pues sería un máximo de 2.000. Le das, entiendo. Aquí podrías hacer desde la Lightning Network, mucho más barato, pasarlo aquí a tu balance de Bitcoin. O puedes hacer desde cualquier otra, pues por ejemplo, por abaratar comisiones, pues USDT por Polygon o por TRC20, la red de Tron o cualquiera de estas, pues así más barato le darías. Lo pasarías a balance de USD. Aquí te indicarán la dirección a la que tienes que enviar y ya sabes lo de siempre. Te vas a tu exchange o tu billetera y lo mandas a esta dirección por la red que tú le estés indicando aquí. Otra opción también sería aquí, dándole al más, pues podrías canjear una tarjeta de regalo. Entonces, pego mi código y en este caso, con este voucher que me han dado por eso, porque no me podía aprovechar de los 5 dólares por ese error que había, que era cosa mía porque lo estuvimos mirando con mi contacto en mi refil y el resto sí que lo podían hacer perfectamente, pero yo no sé por qué no me salía, entonces, pues bueno, me ha dado para compensar esto. Así que nada, le doy a canjearlo, con lo cual ya tendré mis 10 dolaritos en USD, ¿vale? Ya veis que lo tengo aquí, pues sería otra manera de hacerlo con esta forma, ¿vale? Aquí, por cierto, tendrás la zona de referidos en la cual, pues si pinchas, pues puedes obtener, pinchas aquí a copiar tu link y así, pues lo compartes para que a su vez, la gente a la que se lo comentes, pues también se puedan llevar ellos y tú estos 5 dólares en Bitcoin una vez que hayas gastado estas cantidades. Tienes aquí la tarjeta BitRefill, que esta es nueva, pues para hacerlo aquí, marcarías que has leído y estás de acuerdo y tal, continúas y aquí te podrías crear con tus datos la tarjeta, pero bueno, en nuestro caso, pues ya sabéis, no nos interesa dar ningún tipo de dato, así que esta la descartamos, esta opción. Entonces, aquí ya veis que tenéis por diferentes secciones, pero bueno, si vamos a la página principal... Ah, bueno, por cierto, que aquí lo primero, tendremos que indicar en qué país estamos, tenemos esto y el idioma en que queremos que aparezca la página, ¿vale? Esto podréis ver que hay un montón de países, pues por ejemplo en Argentina, pues si le ponemos que en Argentina, pues nos dará los servicios que haya disponibles para Argentina. Hay, como digo, aquí veis un montonazo de países, con lo cual tenéis servicios para prácticamente cualquier país del mundo, ¿vale? para que podáis aprovechar. Yo en mi caso, como digo, pues le marco en España y teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué servicios tenemos por aquí. Veréis, pues bueno, que si nos vamos aquí abajo, tenemos pues lo más nuevo y tal, pues ya veis, para comprar en Toys R Us, en un montón de marcas que son súper conocidas, todo esto, por secciones, pues podemos ver eso de vestidos, automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, por ejemplo, podríamos elegir pues en viajes, si nos vamos aquí, pues por ejemplo con CESA, pues podremos recargar gasolina con nuestras criptomonedas, pincharíamos, seleccionaríamos la cantidad que queramos y nada, lo añadiríamos al carrito, aquí bueno, nos indica el precio estimado en dólares, lo añadiríamos al carrito y si quisiéramos finalizar la compra, pues aquí nos indicará cómo pagarlo o hacer pago externo, en el cual pues podemos indicarle que queremos, pues por ejemplo con USDT de la red de Polygon, pues le damos y conectando nuestra wallet directamente ya podemos hacer el encargo y dejarlo pagado. O podríamos hacerlo con el saldo, con el balance que tengamos, pinchando aquí, en este caso no se me activa porque eran al cambio 11 dólares y pico, con lo cual no tengo saldo suficiente, si no se me activaría, entonces le marcaría y seguiríamos el proceso. Entonces te da un cupón. Vamos a verlo en imágenes, esto lo he cogido de otro vídeo, en el cual se compraba en concreto un bono de 10 euros de gasolina, ya que yo lo voy a usar para hacer otra cosa muy interesante también que es comprarme una SIM para mi viaje a Alaska. Entonces ahora lo vemos, pero bueno, os pongo aquí en pantalla el paso a paso mientras voy hablando de cómo sería la compra de este cupón en CESA en concreto, el cual lo cambias allí y listo. Bueno, pues visto eso, ahora lo que vamos a ver es cómo hacerlo pues para eSIM, por ejemplo. Una cosa súper interesante para viajar por todo el mundo con tu eSIM, pues lo puedes usar para Europa, para Estados Unidos, Tailandia, etcétera, para diferentes países o que sea global para todo el mundo, lo que tú le elijas. Aquí tienes las preguntas frecuentes resueltas con lo cual tampoco me voy a extender en ello. Entonces aquí le pones cuál es tu próximo destino, pues yo en mi caso pongo USA. Entonces podría comprar la global o en este caso que me interesa solo para Estados Unidos, pues me pongo esta en concreto y ya está. Aquí vemos que tenemos, pues por ejemplo, para 15 días 2 gigas nos sale bien barato por 5 dólares y pico. Me la voy a coger de 3 gigas por 7 dólares y pico y bueno, aprovecho más el voucher. Aquí ya nos indica que lo podemos comprar con Bitcoin, es decir, uno o cualquier otra cripto y disfrutar de un acceso estable a internet de alta velocidad y que se te entrega directamente, instantáneamente por email, no requiere cuenta. Aquí además, pues vamos a tener la cobertura, será solo para el país seleccionado, el tipo de plan, pues solo datos, tal, 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 aquí te indica todo. Y luego pues podemos ver en reseñas que ha funcionado excelentemente. Lo tenemos aquí un montón de gente indicando que parece ser que va de maravilla. Así que yo me la voy a coger para mi viaje y listo. Esto, ¿cómo funciona? Pues directamente, bueno, te tienes que asegurar primero que tu teléfono sea compatible y luego pues seleccionar la que sea adecua para tu viaje. Lo pagas con estas opciones que ya hemos visto, instalas la eSIM y activas el plan. Entonces sigues las instrucciones que te indican aquí en esta guía y así lo dejas activado. Hasta que tú no lo actives estando en el país donde va a funcionar, no te empezarán a contar esos días. ¿De acuerdo? Muy importante. Que da igual que lo compres ahora y lo vayas a usar en cinco meses. En ese momento cuando tú estés ya allí y la actives será cuando te empiecen a correr y a contar esos días. Bueno, pues lo dicho, en este caso voy a coger esta, la voy a añadir al carrito y voy a finalizar la compra. Aquí voy a quitar lo que tenía en el carrito del ejemplo para la gasolina. Entonces aquí sí, ahora me la activa, le voy a coger con balance de, con el balance que tenía de Bitrefill. Entonces le doy a confirmar el pago. Aquí me indicará el ID de la factura y listo. La orden ya ha sido completada. Lo dicho, lo podría haber pagado también directamente con mis criptos desde mi billetera o directamente cargando el saldo de mi billetera aquí a Bitrefill. Entonces aquí, pues simplemente esto lo escaneo para instalar la eSIM en mi móvil y listo. Y aquí si tienes cualquier duda, pues nada, te lo descargas. Depende de si tienes teléfono de Apple o de Android, pues te descargas la guía y si es el paso a paso. Sencillo. Así que ya veis, la verdad que es una opción excelente para gastar nuestras criptomonedas sin comisiones bestias, sin nada raro y que funciona de maravilla. Si te ha gustado el vídeo, pues nada, venga ese like, que no te cuesta nada. De verdad, me ayudas un montón y me ayudas sobre todo si dejas tu comentario, que te ha parecido este vídeo, si usarás alguna de las opciones, cuáles son las opciones que más te interesan de todo lo que tiene Bitrefill. Y acuérdate, te recuerdo el link si te interesa entrar, que es bitrefill.com barra, lo tienes aquí. Lo tienes aquí si lo quieres escanear o si no, pues eso, acuérdate, www.bitrefill.com barra invite barra Javi Vega. Y nada, a disfrutar de otra opción para gastar nuestras criptomonedas. Ah, no te olvides, por supuesto, pincha por ahí abajo en suscribirte y pincha en la campanita en todas para que YouTube te avise de nuevos vídeos, que si no, pues te perderás vídeos tan interesantes como este o como este otro que te dejo por aquí, que el algoritmo de YouTube ha escogido especialmente para ti, así que fijo que te interesa. Y nada, deseándote como siempre salud, amor y abundancia, por ahí te va el circulito para que pinches de una vez y ya te suscribas. Venga, feliz día. Chao.